¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Pedro Domínguez, diputado federal. Aún faltan 10 días, aquí en la bienvenida. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buenos días, Pedro, con el gusto de saludarte, agradecer a Tiempo, a Puente Libre, la oportunidad que me dieron siempre de estar aquí y de poder reproducir aquellas cosas que manifestaba yo un interés de comunicar a la sociedad y, en verdad, mi agradecimiento a Tiempo por ser un medio de comunicación abierto, plural, que nos permitió fungir como un enlace inmejorable entre el trabajo que realicé como diputado federal y la sociedad. ¿Qué rápido se pasó el tiempo, no, diputado? Es, en verdad, rápido, una dinámica muy interesante la que hay en esta 62 legislatura. Una legislatura, sin lugar a dudas, histórica, con 29 reformas constitucionales, con 12 reformas estructurales que fueron impulsadas a partir del Pacto por México, pero que fueron impulsadas, aprobadas y procesadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Unión, reformas que, si bien es cierto, no tienen un efecto mágico inmediato. Yo estoy total y absolutamente convencido que, a mediano, a largo plazo, vamos a sentir los mexicanos sus efectos positivos. ¿Qué le deja a Pedro Domínguez la 62 legislatura? Me deja la satisfacción de haber permanecido o pertenecido a esta legislatura, sin duda histórica, de haber aportado mi granito de arena en la construcción de estas grandes reformas estructurales tan importantes como la educativa. Y yo digo importante la reforma educativa porque le pregunto a las personas que nos ven o nos escuchan quién no quiere que sus hijos o sus nietos tengan por maestro o por maestra a una persona que ha sido evaluada, que ha sido calificada y que ha sido determinada como apta, con vocación, como una de las mejores para estar frente al grupo. ¿Sería la mejor de todo este paquete que sacó la Cámara? Yo pienso que a largo plazo lo va a hacer porque la reforma educativa establece las bases de un sistema educativo diferente basado en la capacitación, en las aptitudes, en las actitudes donde los sindicatos de maestros debemos reconocer, en el caso de Chihuahua, tanto la sección octava como la 42, con sus líderes Alejandro Villarreal, René Frías, subieron a entender el sentido de esta reforma educativa que busca no solamente tener a los mejores frente al grupo y a los mejores como directivos de las escuelas, sino también un proceso de reorientación y redefinición del sistema educativo mexicano, que es lo que necesitamos, insertarnos plenamente en la sociedad del conocimiento, en el siglo del conocimiento como es el siglo XXI y creo que desde mi particular punto de vista es una de las reformas más trascendentes junto con la reforma energética, la reforma energética que cambia un paradigma económico en nuestro país porque vivimos en un México con una economía petrolizada y dependiente de las remesas que nos envían nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. La vaca petrolera se está agotando, no hubo capacidad de los gobiernos panistas en esta década de mayor bonanza petrolera con una producción increíble de barriles de petróleo, 3.5 millones de barriles diarios con un promedio de 100 dólares por petróleo, no hubo una inversión en Pemex, no hubo una modernización y ahora que estamos en una situación de crisis petrolera con un millón de barriles de petróleo menos que se producen con un promedio de 40 dólares por barril de petróleo, la economía mexicana ha resistido, tenemos según los datos oficiales, no del gobierno, sino de entes autónomos como el Banco de México y como el INEGI, los menores índices de inflación en décadas, es decir, que no han subido los precios de los productos que consumimos o los servicios que utilizamos los mexicanos, lo cual nos habla pues de una economía sólida, a pesar de la apreciación del dólar o la apreciación del peso, creo que vamos en buena ruta y también me deja la 62 legislatura la posibilidad de confirmar mi vocación, mi pasión por la política, mi deseo de servir a Chihuahua, yo traté de equilibrar mi función como legislador propiamente dicha, en la Cámara de Diputados, formando parte de comisiones, en el Pleno, con una actividad de continuo y de constante contacto con los ciudadanos chihuahuenses. ¿Dejarse de grillas, como quien dice? Me dejé de grillas, me dediqué a trabajar, decidimos, y digo en plural porque somos un equipo que trabaja todavía en esta diputación, que era necesario regresar para cumplir, y el regresar no significa simple y sencillamente estar con una presencia física, regresar significa tener la sensibilidad para conocer el dolor, las necesidades, los reclamos, el enojo de la sociedad, tanto organizada en organizaciones de la sociedad civil, con empresarios, con mujeres, amas de casa, con comerciantes, con estudiantes, pero también estuvimos en las colonias, en los barrios, tocando las puertas, recorriéndolos, viendo las necesidades. La única forma de poder mantener un rumbo político adecuado es no desvinculándose, o más bien, teniendo un vínculo directo, estrecho, con la sociedad en todos sus sectores, para poder orientar la acción política y la actividad política en favor de esas personas, y para poder construir las soluciones a sus problemas. ¿Le debe Pedro Domínguez algo al Distrito 08, al cual le tocó representar? Cometí errores, me faltaron cosas por hacer, soy un ser humano, me hubiera gustado hacer más cosas, me hubiera gustado hacerlas de mejor manera, pero es muy difícil autoevaluarse. Lo que sí puedo decir es que no me guardé absolutamente nada, no me guardé ganas de trabajar, no me guardé energía, no me guardé, sobre todo, recursos que no me correspondieran. Transparenté todo mi trabajo, me dediqué a trabajar, insisto, en mi labor propiamente legislativa, pero también en mi función como representante popular. Me hubiera gustado ayudar a muchas más personas, me hubiera gustado poder hacer más cosas, atraer más recursos, pero la naturaleza humana es limitada, lo que sí es que me siento satisfecho, porque sé en mi fuera interno que di todo lo que podía dar. ¿Qué debe de seguir el próximo diputado de su distrito, desde su perspectiva? Yo creo que lo más importante es mantener este vínculo con la ciudadanía. Yo estoy tranquilo porque el diputado electo por el distrito, que es un buen amigo mío, no es mi hermano, muchas personas piensan que es mi hermano, no lo es, Alejandro Domínguez, somos buenos amigos, hemos coincidido en muchos momentos de nuestra vida política, es un hombre sensible, que va a mantener ese contacto con la sociedad, y creo que ese es el rumbo que debemos tomar, todos los representantes populares, y sobre todo, y ampliando el concepto, los servidores públicos. Los servidores públicos debemos entender que nuestra función es precisamente servir, que nos pagan, y nos pagan muy bien para servir a la sociedad, y que no nos debemos distraer en banalidades, no nos debemos distraer en cuestiones que poco abonan al desarrollo de la sociedad, y debemos concentrarnos tiempo completo profesionalizando la política a la función que nos corresponde. No todo es miel sobre hojuelas, diputado, hay momentos difíciles, ¿qué fue lo más difícil para Pedro Domínguez durante estos tres años de la 62 legislatura? Bueno, en el plano profesional, el transitar a lo largo de estas 12 reformas estructurales fue complicado, afortunadamente tuvimos en la Cámara de Diputados la guía inmejorable de Mario Fabio Beltrones, como coordinador de la bancada, un hombre que sabe hacer de la política un instrumento de construcción de acuerdos, y esto nos facilitó, pero hubo momentos tensos, difíciles, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, se vivieron momentos de mucha dificultad para poder lograr los dictámenes o aprobar las minutas que a la postre se ponían en la consideración del Pleno, hubo momentos muy difíciles en el Pleno, hubo manifestaciones muy radicales que traspasaron el umbral de lo meramente político hacia lo personal, pero creo que los políticos no debemos tener la piel sensible, debemos estar abiertos a la crítica y es más, debemos alentar a que haya más crítica, sobre todo de parte de los ciudadanos, que nos señalen cuáles son nuestros errores y cuál es el rumbo que debemos seguir. En el plano personal, fue complicado, como padre de familia que soy, tengo tres hijos, Paulina, que tiene 18 años, que acaba de ingresar a la Facultad de Derecho, Pedro, que tiene 10, y María Julia, que tiene 4, que fueron tres años donde me perdí muchas cosas, al lado de mi esposa, muchas etapas bonitas de mis hijos, pero siempre recibía el respaldo de ellos y el poco tiempo que me quedaba, porque regresaba los jueves por la noche a Chihuahua y el viernes ya estábamos trabajando en la oficina, en las colonias, en los recorridos, en la sociedad, con las organizaciones, el poquito tiempo que nos quedaba, intenté que fuera de calidad. Uno de los objetivos, sin duda, fue el apoyo a la infraestructura deportiva, ¿cómo sirvió a Pedro Domínguez para plantearse este objetivo desde el principio para lograr los resultados? Yo creo en el deporte, creo en el deporte como una actividad, no solamente para el desarrollo físico, que ya de por sí es suficiente, pero creo en el deporte como una actividad que genera, que forma valores en los niños y en los jóvenes, valores que son indispensables para tener buenos ciudadanos. Creo que el deporte es una fábrica de buenos ciudadanos que les impulsa a desarrollar valores como la disciplina, el respeto a las normas, el respeto a la autoridad, la formación de un carácter sólido, que no se dejen derrotar o caer por una eventual pérdida o derrota. Creo en el deporte, por eso hicimos un buen equipo de trabajo con el presidente Javier Garfio, con el gobernador Duarte, pudimos gestionar recursos extraordinarios, independientes del presupuesto de egresos, exclusivamente para el rubro deportivo, por el rubro de los 25 millones de pesos, y el presidente Garfio tuvo una visión que yo comparto, de no crear espacios deportivos nuevos. Decidimos invertir esos 25 millones de pesos de origen federal en espacios deportivos ya existentes, icónicos, representativos de Chihuahua. Que merecían justicia, ya estaban prácticamente algunos abandonados. Totalmente, te pongo el ejemplo de la Escuela Tarahumara de Béisbol, 45 años de existencia, que ha generado grandes deportistas en el plano nacional, local e internacional inclusive, y nadie había volteado en estos 45 años hacia la Escuela Tarahumara, se ha mantenido por el esfuerzo de sus papás, de sus mamás, de los jugadores, que ponen toda la pasión en que sus hijos practiquen un deporte de alto nivel. Son 42 equipos los que existen actualmente, y dedicamos una inversión de casi 4 millones a su campo principal, que es el Roberto Monqui Domínguez. Lo inauguramos el sábado pasado y de verdad yo los invito a que vayan a verlo y entran y se trasladan a otra dimensión deportiva. Es un estadio de primer mundo para los niños, exactamente con pasto sintético, con alumbrado, con gradas en buena calidad, con un entorno muy bonito rodeado de árboles y como este, el Parque Bugarini. El Parque Bugarini, de los más antiguos de la ciudad de Chihuahua, en medio de dos barrios tradicionales, la Colonia Industrial y mi barrio, el barrio de Santo Niño, semilleros de grandes beisbolistas, que no había recibido una atención adecuada, hay que decirlo. Estuvo Don José Luis García Mayagoita, que es una leyenda del deporte, de la pelota caliente en Chihuahua, se le otorgó un reconocimiento y me dijo, mira Pedro, yo conozco muchos campos y sin lugar a dudas este es de los mejores que hay en el país. Y nos fuimos a la Huerta de la Garreta, hicimos lo mismo, nos fuimos a la Deportiva Sur, hicimos lo mismo, lo hicimos en el Tuto Olmos, lo hicimos en el Cerro Prieto, lo hicimos en Riberas de Sacramento, en una acción de intervención social muy importante, donde hay muchos niños, muchos jóvenes, que están alejados de la ciudad y construimos una cancha de lujo, de fútbol 7x7, con pasto sintético, con alumbrado, con gradas, para que los niños y los jóvenes de Riberas se dediquen al deporte y dejen de lado otro tipo de actividades que no son buenas para su desarrollo. Faltan 10 días para que culmine esto, diputado, pero la pregunta, ¿qué va a seguirle, Pedro? Yo quiero seguir participando en política, te comentaba, esta legislatura me permitió confirmar mi vocación y pasión por la política, por poner mi granito de arena en la consolidación de un Chihuahua mejor, de un Chihuahua con armonía, con paz, con oportunidades de estudio para los jóvenes, con oportunidades de trabajo para todos los chihuahuenses. Chihuahua, donde yo nací, donde estoy creciendo, me estoy desarrollando, donde me quiero morir y yo quiero seguir aportando desde la política a Chihuahua, haciendo política de la buena, política de la buena que es aquella que no confronta, que no divide a la sociedad, que es aquella que no se hace de recursos mal habidos, que concilia, que escucha, que tolera y que construye soluciones a los problemas. ¿Qué les dice a quienes hacen política de la mala? Cada quien en su conciencia lleva y sabe perfectamente qué tipo de política hace y quiere realizar. Yo no estoy diciendo que soy un político ideal o ejemplar, insisto, tengo defectos, soy un ser humano, pero he crecido con valores que me ha forjado mi familia, mi madre, mi padre, valores como la honestidad, valores como la vocación de servicio y valores como el entender que los políticos no somos una casta privilegiada, que los políticos tenemos todo lo contrario, una responsabilidad adicional hacia la sociedad de trabajar por ellos y para poder encontrar la solución a los problemas sociales. ¿Nota división en el PRI diputado ante el evento de ayer y luego la asistencia al expresidente municipal Marco Quizá? No, noto una diversidad de corrientes al interior del partido, algo que es perfectamente natural y sano en cualquier partido político y en un partido no debe ser la excepción de un partido unido, ayer vi un partido unido volcado íntegramente hacia la figura de Mario Fabio Beltrones, hacia la figura de César Duarte que en ausencia estuvo presente por los acontecimientos recientes y donde los priistas hicimos patente el afecto que le tenemos al primer priista del Estado, no veo divisionismo, sí veo diversos puntos de vista. ¿Confrontación? Veo más que confrontación, veo diferentes puntos de vista, insisto, diferentes ángulos que yo espero que no se conviertan en confrontación, creo que es importante el diálogo, la tolerancia para que estas diferentes visiones, opiniones no se conviertan en un choque y podamos obtener algo positivo de todo ello. ¿Falta disciplina? No, creo que... ¿Los aspirantes del expresidente municipal, de los que han levantado la mano, falta bastante para los tiempos, ¿no? Falta mucho, tú ahorita me hiciste una pregunta, yo tengo aspiraciones, pero siempre lo he dicho, yo estoy totalmente sujeto a los tiempos, a las formas que marca mi partido, porque más allá de los individuos están las instituciones y el PRI es una institución y es una institución donde, como todas ellas, existen figuras de autoridad y existen normas que regulan la conducta de las instituciones y la relación de los individuos con la propia institución. Yo creo que tenemos que hacer uso de esa característica que tenemos los PRIistas de ser institucionales, de respetar a las autoridades del partido, de respetar las normas que nos rigen en nuestra vida interna y de esperar esos tiempos y esas formas que nos marquen para poder hacer patentes en nuestras aspiraciones que son legítimas en todos los casos. Pero yo creo algo, creo que las aspiraciones se consolidan en base a hacer bien el trabajo que hoy en día le corresponde a cada uno de nosotros y creo que no podemos distraernos de la responsabilidad actual que tenemos para buscar proyectos futuros porque eso sería fallarle primeramente a la sociedad y luego al partido. ¿Muchos se están distrayendo desde su punto de vista? No lo creo, creo que ha habido manifestaciones, no he visto yo acciones que me digan que están en una distracción. Yo invito a todos a que sigamos concentrados en lo que nos corresponde hacer. es la mejor forma de servir a la sociedad y es la mejor forma de acreditar al PRI como partido ante la sociedad. No va a ser evento de informe, ¿verdad? No, tenemos ahorita en unos minutos y espero que tiempo, como siempre lo he hecho, esté presente un encuentro informativo donde básicamente quiero agradecer a los medios de información la solidaridad, el cumplir con su función de informar, el tomar en cuenta mis puntos de vista y donde daremos a conocer algunos aspectos generales de este quehacer legislativo de representación popular durante los últimos tres años. No es un evento, no quise hacer un evento público, abierto, masivo, porque creo precisamente que son momentos de guardar prudencia, de no mandar señales equivocadas que pudiesen confundirse con el lanzamiento de una aspiración personal. ¿Algo más que desagregar, diputado? Agradecerles, de nueva cuenta, y no me cansaré de hacerlo, agradecerle a tiempo, agradecerle al director general, a mi maestro, Felipe Fierro, y digo mi maestro porque fui maestro en la facultad de Derecho, lo recuerdo con mucho cariño, agradecerte a ti, Pedro, a Bernardo, a Juan, a todos los trabajadores de tiempo de Puente Libre, la oportunidad que me dieron en este proceso, en esta etapa, para mí importante, de comunicarme con la sociedad a través de esta página que sin lugar a dudas representa mucho para muchos chihuahuas. Muchas gracias, diputado. Al contrario, gracias a ustedes. Agradezco una cuenta a Pedro Domínguez, diputado federal por el PRI, ya lo sabe, síganos en las redes sociales, mi nombre es Pedro Fierro y somos la noticia allá. Hasta la próxima. ¡Gracias!